Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo el vídeo que no os pude traer ayer porque si estuvisteis atentos durante el vídeo, visteis que mi teléfono no paraba a sonar y eso conllevó a que el resto del día fuera perdido completamente pero hoy puedo traeros lo que no pude traer ayer, que es el resto de análisis de los personajes de este banner y podréis ver de que sí es un banner muy bueno, no tiene rate up, por lo tanto es más complicado que os toquen estas cosas concretas pero también le está acompañando de cosas muy buenas, hay otros personajes muy buenos en este banner pero vamos antes de nada a hablar de los otros dos personajes que están en este banner que son de Luz y voy a hablar de ellos conjuntamente porque ya veréis el porqué son dos personajes que están centrados enteramente en el Burst en Luz actualmente tenemos una selección de Burst decente, tirando a buena porque está ahí al fin y al cabo el personaje Luz más potente de todos que ahora mismo no me acordaré el nombre Nehan, ahí está, lo voy a buscar aquí para que lo podáis ver y aquí está, es 10.0 de Luz Nehan, ¿por qué este señor es tan tan bueno? pues básicamente porque tiene estas tres habilidades entre ellas tiene un buffo por aquí, otro buffo por allá y el doble strike y estamos pagando con vida máxima a la hora de hacer el doble strike ¿por qué esto es importante lo de la vida máxima? vale, porque ahora vamos a ver en el resto de personajes que vienen en este banner que todo eso tiene bastante importancia primero empecemos por Mugen porque me parece que es el menos importante de los dos nuevos básicamente porque puede ser sustituido por joder, ¿cómo se llamaba? la Harbin de Yukata puede ser sustituido por ella pero es muy bueno por sí mismo aparte, el tema de que va restando vida máxima y tiene un buffo alrededor de ese tipo de mecánica entonces, si queremos centrarnos enteramente en darle cosas a un personaje este ya veréis que va a ser muy, muy, pero que muy bueno ¿y de qué tratamos bien? bueno, primero empecemos por las pasivas es un personaje tanque y por ello tenemos el cantidad de aumento de la hostilidad esto, para quien no sepa lo que es la hostilidad porque es una habilidad que no solemos ver tan habitualmente implica de que el boss es más sencillo de que los hits vayan a ir a Mugen y esto en qué se representa pues que hace 6 hits distintos de daño de un 100% de daño de luz al enemigo cada vez que recibe daño así que estaríamos haciendo de que como Narmaya básicamente cuando Narmaya tiene el tema del counter la Narmaya de Navidad y aparte tenemos de que tiene un bonus de daño de luz a los aliados cuando tienen por debajo de 30% de vida restada de vida máxima así que aquí estamos viendo una de las mecánicas aumenta el daño de luz a los aliados cuando tienen vida máxima reducida eso tiene él mecánicas para poder hacerlo sin necesitar de Nehan pero bueno, Nehan lo hace todo el mundo y encima pone unas cosas muy salvajes primero vamos a ver que él de por sí es un personaje totalmente super en el sentido de su Boggy y no creo yo que vamos a tirar de esto porque una composición de burst no está hecha para aguantar muchos turnos está hecha para hacer un destrozo e incluso hacerle OTK a algunos enemigos ya os pondré ahora en cuanto explique a los personajes unos pocos vídeos que he ido encontrando por Twitter donde se ve estas capacidades ¿qué es lo que tiene este señor? aparte de que tiene una hostilidad aumentada tenemos una habilidad que pone sustituto seleccionando un aliado y eso proporciona 30% de reducción de daño de oscuridad y aún encima de los daños si vienen de otros elementos se convierten en daño de oscuridad por lo que podemos aportar mucho mejor utilidad a nuestras facetas defensivas entre ellas esta y el hecho de que luz tiene mecánicas para defenderse de oscuridad pero a lo mejor no tiene mecánicas para defenderse de fuego por poner un caso su segunda habilidad creo que es la mejor de todas de cara a el burst en sí mismo porque todos los aliados consiguen un 30% de daño de luz 100% de 20% de crítico aumentado 15% al damage cap importantísimo porque vamos a hacer muchísimo daño y un 20% de daño amplificado que no es seráfico y se aplica también a los contraataques esto va a venir muy bien porque él hace contraataques esto de daño de aquí entonces ya estamos viendo que tiene una redondez muy grande con mecánicas de muchísimo burst barranejan y la tercera habilidad que esta es la la que parece así más tocha porque tiene aquí un de que dura solo un turno y tiene 6 turnos de cooldown a ver si tiene 12 pero esta es lo que es curioso porque tiene gana a sí mismo esta habilidad aquí los ataques con daño elemental superior tienen el daño aumentado y la habilidad máxima se ve reducida de una forma así constante entonces esto está muy muy bien y no puede ser removido es un daño brutal y encima tiene la habilidad de Sarasa que es la eternal del hacha cuando está aún capeada que es de que puede resistir a la muerte 3 veces teniendo en cuenta que nos estamos reduciendo la vida y teniendo en cuenta que el estanque pues esto es una cosa que le mantiene ahí para poder seguir haciendo las habilidades también se autoinflige a sí mismo un 30% de reducción de vida máxima que puede ser estaqueable hasta un 90% esto del 90% es básico para que no podamos hacerlo más veces porque si no imagínate 30% de la vida máxima otra vez otra vez ya no puedes quitarte más vida ¿te matarías automáticamente? no entonces directamente esto se deja de poder utilizar tanto esta habilidad como la anterior y estos buffos se reflejan aquí tenemos que con la habilidad esta un 100% de hacer 300% más 300% más de daño es el triple daño con los críticos y teniendo en cuenta que tiene el tema de que tenemos un crítico aquí aumentado pues se va a notar muchísimo esa habilidad aparte de que te ganamos aquí más daño cap tenemos daño cap por aquí y tenemos daño cap por acá todo eso además con lo que os decía de que cuanto más nos bajemos la vida máxima más ganamos los buffos estos de daño de luz aumentado entonces podéis ver de que es un buffador completo ya el Mugen que conocíamos era un buffador también un nodo relativamente malo pero bueno es una batería para fuego actualmente fuego ya sabéis que está un poquito en la mierda y Mugen no es que fuera muy bueno en sí mismo ahora mismo está por lo que está porque ha salido Luffy y entonces este compensa un poquito y ahora se puede jugar alrededor de Kengo con relativa comodidad pero aquí podemos ver eso de que Mugen es un buffador bastante bueno pero ya os digo se puede ser sustituido por la Harbin que es de Yukata que hacia yacabo también pone buffos muy muy buenos y podríamos no depender tanto de Mugen con respecto a su arma bueno es un arma esta no es esta es la de Florence que no sé por qué está aquí aquí está es del arma de Mugen su arma no es la gran cosa dos flechitas para arriba por separado de luz y una flechita solamente de ataque para arriba no son armas que vamos a tener en nuestro equipo aparte para arpas tenemos arpas mucho mejores la de Nehan es un buen ejemplo la de Yuni es otro muy buen ejemplo hay arpa hay he dicho todo menos arpa hay muchas arpas mejores en luz y no tienen por qué ser luz también podemos conseguir otras arpas y aplicarles el efecto que es lo que queremos entonces que va a ser toda esa luz en este caso porque la cosmos también es de luz pero bueno lo que decía de que no son necesarias su arma ni su arma ni el arma tampoco de Florence que vamos a ver aquí tiene tres flechitas para arriba de esta mina que es más útil que lo que tiene el arma esta de Mugen pero tampoco lo vio tan esencial así que será un arma que lo que queremos es que nos venga el personaje que viene con ella y ahora vamos a hablar de Florence Florence es un personaje que me parece mucho más importante que Mugen para la función que queremos hacer de hiperburst porque tiene unas mecánicas mucho más salvajes primero vamos a ver las pasivas como siempre es un personaje que bueno estamos viendo aquí que es de especial porque es una bufadura también y que es lo que nos trae boost al crítico de los aliados dependiendo del número de auroras crest las auroras crest no creo yo que vamos a poder utilizarlas porque esto va a ser para batallas muy rápidas entonces esto quedará un poquito en el olvido la podemos tener como suplente en composiciones en las que querramos tener aurora crest porque se aplica aun cuando está en la backlink como si fuera caliostro de verano así que esa es una opción que queda por ahí por si queréis jugar alrededor de las crest yo totalmente ya no juego alrededor de las crest desde que tengo a Nehan así que no sé en qué punto se podría mejorar una composición de esa y superar una composición de Nehan y esto es un buffo directo a Nehan tenemos también la otra habilidad que si la misma mecánica que habíamos visto antes que es cuando hay menos de 25% de la vida en un personaje todos adquieren 30% de daño reducido de oscuridad es un 30% que recibe de por aquí os otro 30% que recibe por aquí no se stackean no se stackean no se stackean no se stackean es un 60% simplemente recibes de varias fuentes distintas y que hace esta señorita bueno su ogie tampoco nos importa demasiado porque estamos hablando de burst vamos a ir a autoataques no a ogies pero veis que es un ogie bastante útil proporciona armadura la armadura es algo bastante bueno porque reduce daño total pero vamos a ver su segundo bufo bueno vamos a empezar por aquí esto es básicamente como lo que hace Shalem la personaje gran de oscuridad que pone estos bufos estos de bufos en el enemigo entre ellos este de aquí que hace de que es posible de que el enemigo pueda fallar los ataques especiales los omen los ogie etc y esto es básicamente lo que va a salvar muchísimo la vida ya podéis ver de que es totalmente defensivo reducción de doble ataque reducción de triple ataque 50% menos de daño de ataque y aún encima gravity que le quita un cristalcito al enemigo esto dura 6 turnos igual que con Shalem así que creo que no hace falta mucho más explicarlo tenemos aquí la tercera habilidad que más de lo mismo juega alrededor de Asa Aurora Crest consume 5 y conseguirlas en esta composición que os estoy hablando pues no es lo fácil lo ideal y que es lo que hace esta habilidad si la llegáramos a utilizar en una composición ya os digo de Crest pues proporciona instant hard carga automática a un personaje y el final de las habilidades así que podríamos repetirlo eso para que vendría bien pues para la máscara que es la habilidad principal de este personaje la que de verdad importa proporciona a un aliado que tú escoges la habilidad de la máscara y le consume un 40% de la vida máxima de ese enemigo otro golpe muy duro a la vida pero entre esto lo de Nehan y lo de Mugen ahí está la cosa se puede sobrevivir entonces ¿qué hace máscara? ¿por qué es tan importante? bueno Attack is sharply boosted cuando veáis sharply boosted y veis que es multiplicador de tipo asesino que sepáis de que vais a ver números muy muy grandes porque tipo asesino lo que hace es que se salta a la torera todos los caps y eso se refleja en autoataques de muchos millones aparte de que estamos viendo de que esto dura un turno completo y se aplica a todo a todo y vais a ver el que se aplica a todo lo importante que es y lo que hace de verdad este personaje tan salvaje aquí podéis verlo de que es un tipo de ataque asesino que en el CA es un 30% de capa aumentado y si lo haces en Oggis pues se ve reducido la efectividad donde vamos a sacarlo de partido de verdad es en autoataques así que nos da un poquito igual lo importante es que esto se lo podemos dar a quien querramos y quien es el más beneficiado que puede recibir esto pues el protagonista con Runes Booster porque Runes Booster es una clase muy peculiar ya que tiene una de sus habilidades que tú consumes las células para hacer tiros automáticos en ese turno que esos son hits de multi-hit que se verá aplicado el tema de la máscara en esos hits y vais a ver números salvajísimos os he seleccionado unos pocos vídeos como ya os decía para que se pueda ver aquí por ejemplo voy a rebobinarlo un poco aquí vemos Nehan le proporciona ahí los buffos el protagonista es el pollo le está proporcionando todos los todos los buffos ahí de Nehan también estamos viendo un poquito aquí del Erreal hace ahora el tag team y después del tag team hace un autoataque y vemos que pega una maldita burrada ya veis que esto bajárselo al dummy es una maldita locura y los números es que son impresionantes ese número mira voy a pausarlo un momento para que se intente apreciar esto es la cantidad de daño que se ha hecho en un turno aquí iría un punto aquí iría otro punto 144 millones de daño esto solo hablando de autoataques ahora vamos a ver otro ejemplo aquí tenemos un ejemplo en el cual este japonés va haciendo clicky clicky a lo salvaje porque son así por cierto también quería hablaros del tema de la mejora del pin que hemos recibido todo Dios hubo un pequeño de crisis cuando se aplicó el tema del HTTPS y eso pues tuvo sentido porque se redujo muchísimo la velocidad al fin y al cabo pasas más datos por el mismo filtro pero no sé qué magia han hecho los japoneses de The Games que han logrado no solo que el HTTPS nuevo haya mejorado sino que es más rápido incluso que el HTTP eso ya os digo es una maldita locura y ahora se juega muy pero que muy bien al juego y bueno esto ya estáis viendo los números en la salvajada de números que están saliendo aquí como si no hubiera mañana es una estupidez grandísima los números que se ven aquí después otro vídeo más este de aquí que esto es un boss para que os hayan una idea esto es un boss un boss de los de tipo proud empieza haciendo sus cositas vale me pongo ahí el tema de que os he hecho un poquito de daño me da igual ahora aquí empieza la fiesta veis que Mugen activa la segunda habilidad que es lo importante vemos que con Florencia también activamos esa habilidad y ahora empieza lo que os decía la fiesta de las células he aplicado el escudo tiramos el killin para revivir el tema de las células para tenerlas de nuevo porque vamos a consumirlas al hacer la habilidad veis los daños son estupidísimos y se va a aplicar todo esto en el siguiente turno ya veis en el turno 1 todo el daño que ha hecho ha sido solo contra ataques y ahora es cuando volvemos a aplicar el buffo de Florencia aplicamos el triple ataque tiramos a este señorito para reventar de verdad porque vemos que aumenta muchísimo el daño y a gastar las células ya podéis apreciar que los números no son ni normales vuelves a conseguir las células se pone eso pero te da igual te va a recibir daño en ese punto porque tú lo vas a reventar esto es un boss lo han dejado al 27% de vida así rapidísimo y sigue pegándole y sigue pegándole y lo va a reventar dos turnos un boss tipo proud para que veáis más ejemplos todavía otro tipo de boss totalmente distinto avatar avatar en solitario avatar en solitario es una cosa que a mi me tarda bastantes turnos pero lo puedo hacer en full auto esto es totalmente ajeno a full auto porque es total y completamente yendo al clique porque quieres el mega burst veis que está tirando el belial de fuego que aporta mucho más daño en los autoataques y vemos que la mecánica es prácticamente la misma primer turno hacemos autoataques y todo lo demás y después en el siguiente turno tiramos a killing y conseguimos todos los efectos que queremos bueno no sé si ha tirado a killing ahora lo tira consigue de nuevo las células y ahora empieza la fiesta es verdaderamente estúpido el tema del combo que tenemos con estos tres personajes esto ha cambiado completamente el tema de la composición de Burst y Donia ahora son estos estos tres personajes con el protagonista con esta clase en concreto y tener la habilidad esta de los tiros tanto así diría yo como para dedicar los cristales para ir enteramente a esto bueno es una opción también os digo la Guild Wars de Luz ha sido hace nada va a tardar mucho tiempo en volver y solo si queréis hacer este tipo de contenidos así rápido y corriendo para saltaros el tutorial por así decirlo si tenéis algún enemigo de tipo oscuridad que os queráis cargar rápidamente esta es una muy buena opción estáis viéndolo claramente de que se revientan completamente los enemigos con estas cosas ahora vais a ver de que tira esto con esto revienta todo el equipo porque por alguna razón no lleva a Heisenborgen en la backlane pero da igual tiene ahí lo de aguantar con un punto de vida y ya está se acabó adiós turno 1 avatar y no acabáis la cosa aquí vemos un ejemplo de si no tenemos a Mugen quítalo hay Dios hay Dios que la he liado aquí si no tenemos a Mugen para que veáis de que la que yo considero que es la más importante es esta señorita pero Mugen está también muy bien ya veis que aporta muchísimo daño amplificado aporta reducción de vida máxima también en una forma también el tema de que va a recibir el daño de un personaje y va a devolverlo tiene la capacidad de sobrevivir al final del turno así que no se va a morir perdón y bueno esto es más de lo mismo estamos viendo la cantidad de daños super estúpidos que genera este equipo al fin y al cabo Nehan sigue siendo el personaje más poderoso de este elemento pero estos dos son unas añeduras muy muy buenas para poder ver estos números tan salvajes 146 millones estamos viendo de que por ahí anda el número de las builds más completas ciento y muchos millones es un número bastante alto y ya os digo el banner es muy pero que muy bueno porque lo es es innegable de que lo es pero tanto así como para destinar vuestros recursos ahora y no esperaros para las ruletas que vamos a tener en navidad si Games lo ha hecho muy bien sabe donde tirar la joyita para que la gente pique y después que no tengamos ese doble spark en navidad que es tan fácil de poder lograr si llegas con algún recurso yo aunque lo intentara ahora mismo estoy lejos del spark os voy a mostrar para que lo veáis pero que sepáis que encima en este banner sé que os estoy diciendo todo el rato de que no recomiendo hacer spark pero en este banner las cosas que hay son muy buenas tenemos a Lich a Mugen y a Florencia que son los nuevos y después tenemos a Black Knight que ella aunque me gusta alrededor de tenerla ella con Orchie y todo lo demás está Lich así que no la necesito más Lucio lo que queremos es el arma de él no el personaje Orchis más de lo mismo de Black Knight en oscuridad ahora mismo está un poquito cerrado la cosa Sturm su arma era lo mejor que tenía fuego esperemos de que cambie un poquito el tema de fuego y se amplían un poquito las posibilidades ahora mismo está un poquito en limbo así que tirar por Sturm no es la mejor idea Drang más de lo mismo es un elemento que recibió muchos buffos ahora mismo y no necesitamos tanto de las armas anteriores de agua pero es un arma muy buena y aquí empieza un poquito a subir el nivel tenemos a Vira Vira es excelente desde el Uncap que recibió es un personajazo y yo creo que es de los mejores a la hora de hacer un Uncap pero es que la cosa sigue mejor rolando más abajo Olivia su arma es muy pero que muy buena y el personaje ha mejorado mucho Brodia por desgracia necesita un Uncap para poder contar con ella igual que Europa igual que Sheeva igual que Grimmir normal estos todos necesitan un Uncap rápidamente para poder salir del pozo porque de todos ellos yo diría que el que más se salva es Sheeva y no por demasiado la verdad Juan de Arco es muy pero que muy buena pero claro si vais a ir a Burst no la necesitaréis aún así sirve muy bien para batallas largas para hacer multiataque muy fácilmente también tenemos a Shalen que su arma es excelente y ella es muy buena pero bueno si tenéis el Dream Team tenéis el Dream Team no voy a seguir diciendo las cosas de oscuridad porque es repetirme Mugen es un personaje malillo su arma es muy mala y actualmente se utiliza porque no hay otra cosa mejor Golden King Knight el arma se sigue utilizando pero el personaje no mucho Sandalfon es excelente sobre todo para ciertos contenidos así que este sería un buen un buen Spark para gente que no lo tenga y que lo quiera utilizar tenemos a Nehan que ya veis 10.0 Lich es el mejor personaje actualmente Lancelot es un personaje brutal Juni es un personaje muy bueno para mantenerte vivo en ciertas composiciones y su arma es excelente Galeon es waifu total y además es un buen personaje Wandus más de lo mismo es un personaje brutal y las armas de las dos es buenísima y Zoe la ponen aquí para recordarnos quien era la reina de oscuridad hasta que llegó Lich así que veis que el banner es muy bueno ya os estoy diciendo se pueden conseguir muchas cosas en este banner además es un banner en donde está también los Grand pero es un baiter increíble y yo voy a aguantar yo voy a aguantar a ver si vosotros podéis hacerlo también pero yo voy a intentar aguantar porque ya estáis viendo tengo aquí un ticket de 10 68.955 me quedaría justito pero no llegaría así que para quedarme a nada del Spark y no conseguirlo por ese nada pues mejor no tiro para ello ya tendré más oportunidades cuando venga más adelante y actualmente creo que salgo al paso sin estos personajes tal vez Lich me vendría muy bien de cara a la Guild Wars que es lo que viene ahora y en Luz pues no hay un requerimiento grande ahora mismo de cosas para Luz por así decirlo y Luz no es que sea el elemento más débil del juego por así tampoco para nombrarlo así también así que me gustaría saber vuestra opinión sobre estos dos personajes del banner también a ver si habéis notado el cambio este que os decía de la velocidad que ha habido en el juego el tema de la implementación del HTTPS y si no lo os habéis pasado del HTTP a el que tiene la S pues este es un buen momento no pasa nada no hay que logrearse de nuevo simplemente es cambiar una letra en el enlace y notaréis de que va el juego bastante mejor bastante recomendable la verdad no sé que magia potagia han hecho ahí los japoneses pero olé 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 por ello lo han hecho estupendamente y nada por aquí os dejo con este vídeo espero poder hacer algo más sin que el teléfono suene ya he notado ahí que en el Discord ha saltado algo y también tengo también tengo trabajo en el Discord así que puede ser incluso de ellos otra vez y nada espero vuestros comentarios en la caja de comentarios y os sí seguirme en las redes sociales todos los vídeos estos que os he mostrado los enlaces a los tweets los vais a tener en la descripción por si queréis ojearles un poco e intentar indagar un poquito en los jugadores que han posteado esto a ver si van mostrando las grids también es una buena forma de aprender de otros jugadores sobre todo cuando queremos hacer composiciones de tan alto nivel como es una de Full Burst y nada aquí os dejo hasta luego hasta otra ¿cómo te enrollas Nipper? ¿cómo te enrollas?